La Rambla de Paraguay que ya fueron valuados por ingenieros y arquitectos con el objetivo de determinar si se produjeron a partir del temporal o hubo algún problema estructural que pudo provocarlo. Ahora evalúan los costos y solicitan precios para repararlo a la brevedad. En el club de pesca Noa Noa se aprestan a poner en punto nuevamente el salón. Y estamos evaluando los daños también, porque esto no sirve para eso. Fue lamentable. ¿Qué han cuantificado de momento? No, no, todavía no vino el corredor de seguro y él va a ponerle precio a todo eso, pero sí unas cuantas cosas, la parte de administración se estropeó casi todas las máquinas. El último temporal que recordaban era el de septiembre de 2012. Este, al parecer, lo superó y será el último que quedará en su memoria. El último temporal que recordaban era el de septiembre de 2012. El último temporal que recordaban era el de septiembre de 2012. El último temporal que recordaban era el de septiembre de 2012. Gracias por ver el video